En la Plaza de Toros Monumental de Columbus, Ohio, 13 ganaderías, 12 mil en premios. Rancho La Fortaleza con Mario de Vallarta, Rancho El Infierno con Tinta de Hidalgo, Rancho La Canoa con Pichis de Puebla, Rancho Los Morenitos con Potrillo de Jalisco, Rancho La Victoria con Niño Rebelde de Acapulco, Rancho La Esperanza con Pequeño Guerrero de Taxco, Rancho Tercera Generación con Pólvora Junior de Cruz Grande, Rancho El Moreliano con Furcito de San Simón, Rancho Cinco Hermanos con Tazajito de Oaxaca, Rancho Los Compadres con Iván Sillo de Colima, Rancho Nuevo con Pólvora de Cruz Grande, Rancho San Pedro con Tucán de Veracruz, Rancho Santa Inés con Terroncito de Cherán, Narraberna Nava, Palosones Toca Banda Parientona de Oaxaca, además pa' bailar con de Norteño, ¿Queráis un Norteño tamborazo de CU? Además DJ Pejemi, el público será el juez. Evento 100% familiar. Para información y VIP, marca el 614-512-7536. Preventa 40 dolaritos en Tiquetón.com y en lugares de costumbre. Plaza de Tonos Monumental de Columbus, Ohio, sábado 8 de abril.